Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la doctora Lucía Lago, la doctora Lucía Lago, que la tenemos vía comunicación telefónica. Doctora, ¿cómo le va? Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena por aquí, ¿cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá estamos. Dentro de lo que se puede bien, en esta cuarentena, que nos obliga a cierta introspección también, a veces querida, a veces no querida, y con una psiquiatra viene muy bien en estos tiempos hablar de duelo y cuarentena, o cuarentena y duelo. A ver, ¿cómo podemos tratar este tema tan difícil, doctora? Bueno, la verdad es que a mí me gustaría primero poder decir qué significa cuarentena y qué significa duelo, o por qué elegí estos dos términos, ¿no? Porque cuando hablamos de cuarentena, la cuarentena es la separación o la restricción en el movimiento de las personas potencialmente expuestas a enfermedades contagiosas y es una medida que se toma con la finalidad de reducir el riesgo a contraer ciertas enfermedades. Esta es una terminología que se usó por primera vez en Italia en el año 1127 por justamente una enfermedad contagiosa, contagiosa la lepra. En cambio, cuando hablamos de aislamiento, ¿no?, de cuarentena es porque una persona supuestamente está enferma o en vías de diagnóstico, entonces se la aisla con la finalidad de que hasta que se compruebe el diagnóstico no contagie a otra. En cambio, cuando se habla de duelo, es lo que sentimos las personas emocionalmente y psíquicamente y físicamente cuando tenemos una pérdida, pérdida de un ser querido o una pérdida en estos momentos de libertad o de ideales o de situaciones o de objetos amados. Digamos que ante este tipo de situación que se está atravesando en este momento, en este proceso, donde aumenta la inseguridad, la incertidumbre, los temores y una idea que ronda constantemente, que es la idea de muerte, que aunque todos los humanos sabemos que somos mortales, cuando ocurren este tipo de situaciones, realmente se nos hace presente la muerte, muerte que también tiene una connotación bastante particular, porque en estos momentos si alguien se muere, se muere en soledad, si alguien se muere, los ritos funerarios son otros, o no se pueden hacer velatorios, o se acota el número de personas y además se deben cremar las personas que mueren por enfermedades infectocontagiosas, con lo cual todos los ritos funerarios se modifican. Esto parece increíble, ¿no? Porque está toda la vida pública parada, está todo muerto para justamente poder vivir, ¿no? Parece como si se hubiese invertido el orden. Siempre vivimos y nuestro destino final es la muerte. En este caso está todo muerto para cuidar la vida, para cuidarnos, para protegernos, para aumentar la empatía, para, bueno, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y en estos momentos... No estoy hablando, cualquier cosa ustedes me van interrumpiendo, ¿no? Cómo no, sí, le iba a consultar justamente, en estos momentos tan particulares, ese duelo, esa pérdida de un ser querido, esas pérdidas de las libertades también, como que pesan más y hay algunos sectores donde la sufren más todavía, ¿no? En general, yo creo que no todos atravesamos las cuarentenas, el aislamiento, los duelos iguales. Primero, por las personalidades previas, ¿no? Cada uno tiene características determinadas, entonces a veces nos vinculamos más con el temor, con la ansiedad, con la angustia, con bajonearnos, con ponernos eufóricos, con negar. Digamos que la personalidad previa impacta y después hay que sí pensar que también hay condiciones socioeconómicas que también modifican que las cuarentenas no las pasemos todos iguales. Digamos que influye tanto la personalidad previa psíquica que se tenga como las condiciones socioambientales. Por eso es tan importante cuando se está atravesando estas situaciones, no solo lo individual, sino también lo institucional. Es importante que las instituciones de los medios de comunicaciones sean rápidas, eficientes, claras, que no confundan, y que las características institucionales, municipales, gubernamentales y nacionales den a la población la tranquilidad y la seguridad, tanto en lo asistencial, en lo médico, y en las necesidades ambientales y sociales, ¿no? De alimentación y de las provisiones necesarias para que no aumenten los síntomas propios que produce la restricción de la libertad, ¿no? Que justamente las cuarentenas y el aislamiento provocan esto, que es el duelo que se siente por restringernos nuestras libertades, ¿no? Correcto. Y hay también, dentro de estos cambios sociales que provocan estas situaciones, evidentemente también hay modificaciones en lo que son la posibilidad de acceder a los profesionales. Afortunadamente tenemos en Ipsico una guardia permanente, ¿no? La posibilidad de ponernos en contacto, que desde allí, vía online, podamos llegar a tener el asesoramiento correspondiente. Eso sí, pero también creo que es muy importante que desde lo individual, independientemente que uno pueda recurrir a instituciones como Ipsico o al municipio, a todos los sistemas que existen para brindar apoyo, es importante que nosotros armemos rutinas, no nos abandonemos, cuidemos nuestra hidratación, nuestra alimentación, el llamar a personas conocidas, el generar grupos de apoyo, el usar círculos de seguridad, el no tomar decisiones importantes en estos momentos porque esas cosas después uno muchas veces por arrebato, por soledad o por tristeza o por estas cuestiones emocionales tomamos decisiones que después nos podemos arrepentir, compartir recuerdos con otros, digamos, todo el tiempo como reconstruirnos con la finalidad de que cuando en algún momento esto vaya modificándose o finalizando, bueno, nos encuentre, como se dice, en resiliencia, ¿no? Como que nos fortalezcamos y podamos armarnos de otra manera después de esto que sí nos emparenta a todos, que es que lo público esté muerto y que esto sea lo necesario para que podamos vivir, ¿no? Doctora, es más que interesante. Nosotros vamos a recordar que quienes quieran comunicarse con usted o con cualquiera de los profesionales de Ipsico, el celular para hacerlo a través de la secretaria, ella va coordinando todas las necesidades que hay, lo pueden hacer en lo posible, porque hay un horario acotado de atención telefónica, pero en lo posible vía WhatsApp, que es el 24 94 62 21 66. Ahora lo vamos a repetir, 24 94 62 21 66. ¿Algo más por agregar, doctora? La verdad que es un tema interesante y más en esta situación. A esto que decías, Claudio, a mí me parece importante que las personas sepan que no están como abandonadas en estas situaciones, que estas posibilidades telefónicas, estas formas actuales de comunicación existen, existen las guardias y hay un sistema de salud en todas las áreas que está funcionando, la posibilidad no solo de una comunicación, sino de brindarle rápidamente una asistencia, la medicación si es necesario, la palabra si es necesario, como reforzar de que hay instituciones Ipsico y a nivel de que hay bastante unión en la ciudad de Tandil, como para brindar apoyo, ya sea desde el Servicio de Salud Mental y de estas posibilidades de que la gente no se sienta abandonada. Y yo igual me gustaba como poder hacer un comentario acerca de justamente Freud, Sigmund Freud, un psicoanalista que seguramente muchas de las personas que me escuchan lo han escuchado en algún momento, el padre del psicoanálisis, él perdió una hija por la gripe española en el año 1918, su hija Sofí, y para él que tanto había escrito sobre duelo y sobre la melancolía y sobre la tristeza y sobre estas dos caras de la moneda, del enojo y de la furia a la tristeza y la melancolía, la verdad que fue tan fuerte la muerte de su hija y le ha costado tanto ese duelo que él decía que el dolor por justamente la pérdida fue el reto compatible para la supervivencia. Me parece interesante poder pensar que el dolor y la tristeza que sentimos por disminuir y restringir nuestra libertad tiene que ser nuestra bandera para luchar por la vida y para luchar por cuidarnos y para luchar por saber que estamos y que vamos a salir adelante y que también contamos con gente, con grupos y con personas allegadas y con profesionales que nos ayuden en estos procesos. Gracias doctora, muy amable. Muchas gracias a ustedes. La doctora Lucía Lago, a ver, cuarentena, duelo, duelo en tiempo de cuarentena, es difícil.